Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Al atardecer, un hombre llamado José de Arimatea, discípulo de Jesús, se presentó ante Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor. Al llegar al lugar de la crucifixión, José de Arimatea junto a María, Juan y las demás mujeres, tomaron el cuerpo de Jesús y lo embalsamaron con unas cien libras de mirra perfumada que había llevado a un tal Nicodemo. Denme el cuerpo de Jesús. ¿Quién lo manda? Soy José, miembro del Consejo Supremo de los Judíos, y el gobernador Pilatos me ha mandado que lo reclame. Solo lo hago porque el gobernador lo manda. ¡Rápido, sáquele los clavos! ¿Dónde se lo dejamos? ¡Aquí! ¡Pongan a mi hijo entre mis brazos! ¿Ya oyeron? ¡Dénselo a su madre! Mi hijo... Mi dulce hijo... ¿Qué mal has hecho para que te traten así? Vamos, María. Hay que llevarlo. Envolvámoslo en esta sábana. Primero embalsádmelo con esa mirra que he traído. Sí, María. Tú y todas las mujeres más. Preparen el cuerpo de Jesús con la mirra que ha traído Nicodemo. En la hora de nuestra prueba, nuestro corazón no debe dudar, ni debe desfallecer la fidelidad y confianza en Jesús, que nos ha redimido con su sangre preciosa. Hoy somos constructores de lo que va a ser nuestro final, pues nada se improvisa en el existir humano, ya que el árbol cae del lado que se inclina. Nadie cosecha si no siembra. El sepulcro que vamos construyendo es la tumba para encerrar nuestros fracasos y derrotas, pues la antesala silenciosa para recibir la corona de la gloria que fuimos labrando a lo largo de nuestro caminar.